Un intruso entró al apartamento de una mujer, esto es en Nueva York, e intentó violarla. El atacante aprovechó un descuido y entró por la puerta dejando mal cerrada para tratar de violar a la mujer delante de toda su familia. Él me ha podido matar a mis hijos, no sé. Cuando yo salgo del cuarto, en ese momento él salió corriendo cuando escuchó mi voz. Según la policía, el atacante sexual no ha sido capturado. Por eso, ella o por las autoridades están pidiendo ayuda a la comunidad para dar con su paradero.